Música Ok, Joselito, hablemos sobre el avias corpus de Jorge Glass, ¿no? Hay un debate ahí, hay un asunto, esto es real, hay petitorios, hay objeciones. Ayer hablé con el abogado de Glass, aquí en vivo decía, hay preocupación de que se revierta. ¿Cuál es su lectura a esta situación de Jorge Glass con el avias corpus, desde su punto de vista jurídico? Mire, en primera instancia hay que tomar en consideración algo que es muy importante, este es un tema de corte político. Y siendo un tema de corte político, se somete al escarnio público y a la incidencia social a través de los juicios mediáticos que hacen los medios de comunicación, que hace la sociedad y que realiza quienes de pronto se sienten en la condición de opinar, pese que en muchos casos no tienen el conocimiento legal, el conocimiento del área constitucional y que evidentemente dan cualquier pronunciamiento. Mire, la lectura es la siguiente. Nosotros tenemos una constitución que determina la aplicación de esta institución constitucional que se llama avias corpus. Más allá de eso, para afianzar lo que dice la constitución, y en referencia al método procesal, está una resolución, creo que es la 365 de la Corte Constitucional, donde hace referencia estrictamente a cómo se debe y dónde se debe presentar el recurso de avias corpus. Más allá de eso, está el código orgánico de la función judicial, que determina que todos los jueces son jueces constitucionales capacitados en determinado momento para conocer una acción constitucional, un juicio de garantías constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se podrá ver como una estrategia, se podrá ver como una triquiñuela, pero el abogado cumple su rol y el rol del abogado es defender a su cliente, defender como tiene que defender. Claro está que el código orgánico de la función judicial determina también que el abogado debe actuar con lealtad procesal y con probidad con relación a las acciones que usted realiza en torno a la defensa de un defendido suyo. Entonces, si tiene usted la normativa constitucional que dice que puede presentar un avias corpus y que el avias corpus se debe presentar en el lugar del domicilio donde está la persona, pero si esta normativa de Corte Constitucional también dice que de desconocerse el paradero cualquier persona en calidad de accionante, de legitimado, activo, puede proponer en el lugar donde usted reside. Entonces, yo digo una cosa. Claro, hay mucha gente que se enoja, se enerva por esa cuestión, entonces cambien la ley, pues. Ya. Cambien la ley, cambien la Constitución y no se estén quejando. Entonces, en ese sentido, mire, yo no es que estoy a favor del señor Jorge Glass ni del tema de los correyistas. Yo he sido una persona que ha combatido conjuntamente con otros profesionales del derecho. Le voy a mentar con Pedro Granja. Hubo una temporada en que nosotros combatimos totalmente las injusticias cuando se daban esas sentencias mediáticas que se daban vía Twitter por el en ese entonces ministro del Interior, José Serrano. Nosotros fuimos grandes detractores, pero buscando la justicia y que evidentemente no se cometan los atropellos. Es que hay que decirlo, hay que decirlo. No, no hay que criticar lo pasado, evidentemente, sin tomar en consideración lo presente, pero hay que decirlo. Sí se cometieron injusticias en ese gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no podemos quedarnos al margen de dar una opinión de corte técnica. Nosotros no nos apasionamos porque hay un tema que es muy fundamental. En un estado de derecho, en un estado constitucional de derecho, los problemas sociales que ameritan poner en conocimiento del ente jurisdiccional para que administre justicia en el marco del tema constitucional son susceptibles de pronunciamientos. Esos pronunciamientos se llaman sentencias. Y le guste a usted, no me guste a mí, sea a favor de un enemigo, sea a favor de un amigo, esas sentencias de corte constitucional y también las sentencias en el ámbito jurisdiccional tienen que cumplirse. Así de sencillo. Que el tema sea distorsionado porque se puso en Manglaralto, porque no se puso en la Tacum, en la provincia del Cotopaxi, eso es otra cosa. Pero aquellos que opinan y que son grandes versados y letrados del derecho, porque de pronto han hecho un cursito por ahí de dos horas de derecho constitucional, también es algo que hay que recalcar. Yo conozco profesionales que se desenvuelven como profesores en materia penal y en materia constitucional. Y para mí, evidentemente, escuchar criterios subjetivos en mi calidad de abogado, la cera a mis oídos. Porque el abogado tiene que hablar de hechos, de acciones que están enmarcadas dentro de la ley y no efectivamente lucubraciones que nada tienen que ver con respecto a la aplicación del derecho. Claro, y tampoco asuntos políticos. Como usted decía, Joselito, de pronto pasiones, de pronto me cae mal glass. Pero si el tema fue hecho correcto, enmarcado en la ley, pues se da. Ahora, el asunto de la objeción, de que el gobierno ahora está, el SNAI está apelando. ¿Qué chance hay de que esto se revierta, Joselito? ¿Puede revertirse realmente? Estas acciones constitucionales son de doble instancia. La primera y la segunda, que la segunda puede ser la resolución que emita la Corte Provincial de Justicia. Hay que ver cómo se maneja el tema político, pero evidentemente hay que ser categórico en decir la Corte Provincial de Justicia a través del tribunal puede ratificar ese habeas corpus o, en su defecto, dejar sin efecto el mismo, es decir, revocar la decisión emitida por el juez de primera instancia. Entonces, yo creo que tenemos que ser honestos con la ciudadanía, con el pueblo que nos escucha. Y todo el mundo sabe que este es un tema de corte político. Que aunque las autoridades que están regentando la vida en el Ejecutivo, en el Ministerio de Gobierno, del Interior, digan que no saben absolutamente nada, endilgando responsabilidad y culpa a funcionarios de más bajo nivel, eso no es verdad, no es lo correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque este tema, si fuera normal, común y corriente, que no tuviera algún tipo de excepción, se aplicaría para todos los ciudadanos en el país, pues Nelson, ¿cuántos casos hay de gente de Aponcho, de gente que anda como yo, con una corbatita aquí, puesta en una camisa, y que evidentemente no tiene acceso a este tipo de acciones? Porque definitivamente, en ciertos casos, los jueces se ponen a chatear y dicen no, negado. Pero, fundamenteme, ¿por qué niega? Negado y punto. No pasa absolutamente nada. Entonces, no nos la hagamos los tarugos, como dicen por ahí, y evidentemente tenemos que considerar que este tema es un tema de trascendencia, pero que sirve, y siento un precedente para que nosotros los abogados en el libre ejercicio de la abogacía y profesionales del derecho, tomemos en consideración esto, para exigir realmente jurisdiccional los pronunciamientos igualitarios en torno a casos similares. Y de hecho puede darse, ¿no, José Lito?, puede darse este petitorio, puede darse que abogados digan, bueno, aquí está la jurisprudencia del caso Glass y yo exijo esto para mi cliente. Evidentemente, en el momento procesal oportuno se mencionará o se hará mención del caso, pues, y bueno, claro que existe independencia interna con relación a las decisiones de los jueces, porque una decisión de un juez no puede abarcar la decisión de otro juez. Esa se llama independencia interna. Pero el punto es que hay una referencia, ¿sí?, una referencia, y quizás, quizás esa referencia sea ratificada de pronto por la Corte Provincial, y ahí sí tendremos un precedente en este sentido con relación a esa sentencia. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Hablando de ti! ¡Gracias!